Yo soy Gabriela Zapata, mi nombre mexicano es Malina Alzochil. Estudié en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara y estudié también un diplomado en cerámica y he tomado diferentes cursos y he participado en conferencias y seminarios sobre la forma de pensamiento y filosofía que se cree que tenían nuestros antiguos, a los antiguos pobladores de este continente. He participado en diversas ceremonias y también he participado dando clases de cerámica en diferentes ceremonias para la comunidad para informar acerca de nuestra cultura, de nuestra identidad, de la forma que creemos que tenían de vida nuestros antiguos y cómo esa forma de vida puede ayudar a nuestra sociedad actual a vivir más armónicamente entre nosotros y con todo lo que nos rodea. Algo que me gustaría compartir es una situación que viví como por cuatro años. Fue una situación de violencia, de abuso. Lo viví como por cuatro años y pienso que esto es muy común en nuestra sociedad porque lo hemos vivido desde hace 500 años, esta situación del machismo, de la violencia contra la mujer, de la discriminación por ser mujer. Es algo que me avergonzaba porque yo criticaba mucho eso de mi mamá, de que mi mamá vivió una situación de violencia y de maltrato y lo soportó toda su vida. Entonces, yo siempre la criticaba a ella por eso y después me tocó a mí vivirlo. Y supe lo que ella pensaba. Lo que uno piensa es, ¿qué voy a hacer? O sea, sin dinero, sin conocer a nadie, sola, con una enfermedad, con una hija. Ella tenía miedo, tenía inseguridad. Entonces, cuando yo me decidí a abandonar esta situación, decidí hacerlo primero porque estaba sufriendo. Mi alma se estaba secando en esta situación. Entonces, cuando me decidí a salir de ello, dije, lo voy a hacer porque ya no lo soporto. Lo voy a hacer porque mi hija no tiene que ver esto. Mi hija tiene que ver que las mujeres tenemos que saber el valor que como seres humanos tenemos como mujeres creadoras de vida y el respeto que merecemos. Entonces, lo hice por mí, lo hice por mi hija, lo hice por mi madre que lo vivió toda su vida, lo hice por mis hermanas, lo hice por las mujeres, por cada mujer, por cada mujer latina, por cada mujer en este planeta que soporta violencia porque así se nos ha enseñado, se nos ha enseñado que las mujeres tenemos que callarnos y obedecer. Empezar por ti misma es difícil, más si no tienes dinero, si no tienes apoyo, si no tienes... Es muy difícil, pero siempre las cosas salen. Uno piensa que estás solo, pero no puedes estar solo en una ciudad donde existen miles de gentes. Y yo creo en la bondad de los seres humanos. Y me tocó contar con la ayuda de muchísima gente que no conocía, pero que fue saliendo. O sea, gente nueva que fui conociendo, que me llevó a otras gentes, que me ayudaron. Tuve que estar viviendo en casas de amigas. Estuve hasta durmiendo en un cuarto de lavadora, en unos cartones sobre el piso con mi hija. Y era bien duro y era bien difícil ver cómo mi hija pasaba con tantas dificultades. Pero creo que era como... Para mí fue como darle un ejemplo a ella de que aunque uno pase cosas difíciles, es mejor estar soportando el maltrato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!